Y candidato, inició en el día de ayer y hoy su proselitismo se concentró en el Gran Santo Domingo. Ya arrancó la reelección, por tanto, la competencia arrecia. En consecuencia, los días pudieran resultar no tanto como se cree. Son ocho meses, eso se vuelve nada ahorita. Vámonos entonces ahora, vamos a dar una revisión a los titulares electorales más importantes de la semana que ha seleccionado la producción de Mirador Electoral. Ahí le va a consagrar. Leonel Fernández asegura que el gobierno insiste en comprar a los alcaldes. La Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD piden otra vez a la Junta Central Electoral dejar sin efecto comunicado que prohíbe actividades proselitistas. El Pleno de la Junta Central Electoral convoca a partidos políticos para analizar el marco legal de la pre-campaña y la campaña. Opción Democrática realiza cambios en su estructura interna. Por otro lado, de los titulares electorales más importantes de la semana, Abel, el candidato presidencial del PLD, reestructura su equipo de campaña. El arquitecto Andrés Navarro será el coordinador nacional de campaña. Nene Cabrera deja de lado sus aspiraciones para dirigir la alcaldía del Distrito Nacional. La Junta Central Electoral realizó este sábado una prueba de escáner y otros dispositivos a usarse en las elecciones del 2024. Danilo Medina, presidente del PLD, dice Estamos haciendo alianzas, pero hay que votar por el PLD. Mientras que el candidato presidente Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno va a las calles a defender su buena gestión de gobierno. Y por último, de los titulares electorales más importantes de la semana, el ex presidente Leónel Fernández hace concentración este domingo en la provincia Valverde, específicamente en el municipio de Mago. Ahí estuvieron entonces los titulares electorales más importantes de la semana. Hay un titular que ha generado comentario e interpretación. Es el del presidente del PLD, Danilo Medina, que ha dicho que hay que votar morado por el PLD aún en la alianza. Pero resulta que ayer el presidente del PRD, lanzando un candidato a diputado en la circuncrición número 3 del Distrito Nacional, dijo lo propio, que hay que votar blanco por el Partido Revolucionario Dominicano. Y eso es normal, eso no es una disidencia. Muchos están esperando que se produzca una jaladera de greña entre el PLD y la fuerza del pueblo. Y de una vez tomaron como punto de partida para un inconveniente que Danilo dijo votar morado. Es que en una concertación, en una alianza, en un pacto, cada quien lleva candidatos, pero cada quien también lleva su boleta electoral. Y en consecuencia, cada quien quiere que aunque el alcalde o el senador sea de un partido de la alianza, los raye en la boleta de su partido, aunque no sea un candidato propio de su partido. Porque cada partido está buscando sacar más votos. Sobre todo, que en el PLD y el acuerdo que hay, de la llamada alianza Rescate RD, hay un pacto que dice que el que quede en primero o segundo, el tercero los respaldará. Por tanto, hay una lucha entre aliados por llegar al primer o segundo puesto ante que el otro. ¿Cómo va a llegar? Buscando votos. Entonces, quieren, sobre todo en la municipal, que se tomará como referencia para mayo, que este partido que sacó más, se asume que tiene más posibilidades en mayo. El Partido Reformista Social Cristiano va aliado con el PRM. ¿Qué va a hacer en el caso de Santiago el Partido Reformista? Que va a hacer su boleta municipal de regidores independiente de la del PRM. ¿Dónde la alianza? En la candidatura del alcalde y la vicealcalde. Pero los regidores serán diferentes. ¿Para qué? Para el reformista buscar sus votos. Para el reformista que quiere un número X, tener más posibilidad de buscarlo. Por tanto, ahorita el Leonel va a salir a la calle a decir que voten por su fuerza del pueblo. Y aunque el candidato alcalde sea del PLD o del PRD, la fuerza del pueblo quiere que usted lo marque en su boleta para que ese voto se le contabilice a él, a la fuerza del pueblo. Porque al final, lo chelito que da la Junta, que es del presupuesto nacional, de los cuartos suyos, suyos y míos, depende del monto, del número de votos que usted saque, para determinar si usted es mayoritario o usted es minoritario. Usted lo ha dicho todo, justo así. La gente ha hecho sus críticas porque, obvio, esa es la función en este proceso, pero Danilo está haciendo lo propio, lo hizo Miguel Vargas y en cualquier momento también Leonel, porque así garantizan los votos en sus cuadros. Ellos, al hacer la alianza, no se anulan como partido y como fuerza política. Es como fuerza política que hacen la alianza, entonces deben mostrar su fortaleza para este proceso y para futuros procesos. Hay otro titular. Miren, señores, amigos televidentes, querida y adorada y respetada Sagrario, hay político o en política, a veces se dice una cosa y no eso es otro mensaje. A veces un dirigente político o un candidato dice tal cosa y usted tiene que leer entre líneas ¿qué es lo que hay detrás de eso que dice? Neney Cabrera anuncia que no va a participar por la obtención de la candidatura alcalde del Distrito Nacional. Y Puri simplemente dice, abandono y manda un mensaje muy bonito. Entonces, la vuelta, así el denominó su proyecto, la vuelta con Neney para alcalde del distrito, ahora él la denominó, la vuelta con Luis para la reelección. Pero lo que dijo Neney no fue que se retiró. Lo que Neney al retirarse confirmó es que Carolina Mejía va a repetir en el cargo de candidata a alcaldesa del Distrito Nacional. Ahora, ¿cuándo ella lo va a decir? En el último momento es que lo va a decir. Como ella había dicho que no iba, se resistía. Ella ahora va a estructurar su equipo, a hacer sus amajes, a inaugurar dos o tres obritas sin sella a la candidata declarada. Entonces, ella tiene hasta noviembre, que es que se inscriben los candidatos municipales, tantos regidores, sus suplentes, alcaldes, sus suplentes. Es a noviembre. Los pactos se determinan el primero de octubre, pero la inscripción de esos pactos y no pactos es noviembre. Por lo tanto, ella va a esperar que pase la convención del PRM, que avance en la cosa. Pero la renuncia a las aspiraciones de Neney es la confirmación, más que la renuncia, es la confirmación de que la señora Carolina Mejía, el presidente Luis Abinader, le tumbó el pulso. Porque fue Luis que se fajó. Eso no fue de que Hipólito, fue Luis que discutió con ella, que la mansó, que le prometió. Porque dan cuenta que en una conversación Luis le dijo, ¿qué tú quieres desde mi presidencia para tu alcaldía? No solamente ahora, si yo me reelijo, ¿qué tú quieres? Pero lo que Carolina quiere, Luis no se lo puede dar. Porque no hay presupuesto, no hay una obra ahí. Carolina lo que quiere es en el 28 de la Ñonia. Y Luis, como un árbitro en el PRM, que debe ser a partir de que él se reelija o no se reelija, no le puede decir, no, 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 el dedazo que se daba en México, te lo voy a dar a ti, no te preocupes. Puede, quizá lo más que puede prometerle, yo seré un ente de equilibrio y no permitiré que uno que tenga el gobierno o los funcionarios del gobierno te avasallen. Pero partiendo de ese planteamiento de que esas son sus aspiraciones, entonces a ella le conviene mantenerse en la palestra a través de las funciones públicas en el alcaldía. Dígame qué síndico del Distrito Nacional ha llegado a ser ni siquiera candidato presidencial. Dígame cuál. ¿Y cuál candidato presidencial desde su casa? No, no, de su casa no. ¿Ok? Leonel. ¿En su casa sentado? Claro. No fue nada, ni regidor, ni nada. Pero con coyunturas muy especiales. La que fuera, usted ha dicho que cuál, Leonel. Ni regidor, ni funcionario, ni nada. Ni andaba en eso. Y fue candidato. Sin embargo... ¿Le convendría a Carolina irse a sentar a su casa en vez de permanecer en una función pública con el beneficio de estar en la palestra? Coge el ejemplo de Pedro Franco Badía, que intentó ser candidato en el 82 del PRD, siendo alcalde del Distrito. Y en lugar de estar atendiendo sus funciones de acade, se puso a andar por la República entera a hacer un proyecto político y terminó como uno de los políticos más desacreditados y quemados. Revise el caso de Monchín Rodríguez, que era síndico. Se puso a montar un proyecto presidencial y Balaguer lo sometió a un juicio político. Ha sido el único político eleito de este país, el único caso de un juicio político destituido. ¿Cuál ha sido el síndico? David Collado, ¿qué hizo? Que se fue de ahí. Sin embargo, Carolina tiene un colchón que la favorece, que es la estructura política de su papá. Dígame usted, que se crea ella, que se crea ella, que porque ella es hija de Hipólito, tiene el camino expedito y ya a Hipólito le va a salir a hacer trabajo. Un ejemplo incontratable. Yo, que soy amigo de Hipólito y he sido el equipo de Hipólito, porque sea hija de Hipólito que no cuente conmigo. Ella tiene que demostrarme a mí si tiene condiciones. Ella tiene que demostrarme a mí si tiene parte de la esencia que tiene Hipólito. Por ejemplo, Carolina, como secretaria general del PRM, no le ha mandado a un dirigente del PRM, que no es mi caso, porque yo no soy dirigente, ni una tarjeta en Navidad vacía. Ni una tarjeta vacía. Entonces, usted cree que para montar un proyecto político en este país es que, eh, mire a Leonel, presidente tres veces, y ya recorrió el país dos veces, y míralo cómo anda, sin ser proclamado. A ver Martínez, mire, entonces Carolina, dirigiendo el Distrito Nacional, va a montar un proyecto. Lo que pasa también, que era muy difícil, ella decirle al presidente que no, cuando el presidente entiende que ya tiene los mejores números, que ya lo puede ayudar más que cualquiera, a irse en primera vuelta. Pero además, si va a otro y pierde, ¿qué le va a decir la dirección del partido? Ah, no te sacrificaste. Pero además, ella le está pidiendo sacrificio a Juan Bo en Tamboril, y a Carpoli en Ato de Yaque. Entonces, ella no se sacrifica, en el caso de Tamboril y Ato de Yaque, para quitarlo, para quitarle la candidatura. Entonces, ella no se sacrifica yendo otra vez. Vamos a ver, el devenir va a decir, cualquier análisis y planteamiento hacia el futuro del 28, es pura especulación, aunque Peña Gómez decía que hay que ver más allá de la curva. Tiempo de una pausa, regresamos con más de Mirador Electoral.